Una de las ventajas que ofrece el stacking físico es el port tank distribuido, el LACP distribuido, o la agregación de enlaces de forma distribuida. El concepto de stacking físico hace que diferentes unidades de switching se comporten como si fuese una sola. De esta forma podemos hacer enlaces repartidos entre los diferentes switches físicamente, pero como lógicamente se comporta como una sola unidad, vamos a utilizar el mismo concepto, pero distribuyendo la carga entre los diferentes equipos. Esto me va a, primero, dar redundancia, ya que en caso de caída de uno de los equipos, el acceso mediante el resto de los equipos está garantizado. Vamos a ver un ejemplo de arquitectura o de distribución de stacking, en el cual encontramos un troncal que puede estar destacado físicamente por detrás. Estos dos troncales, como si fuesen dos edificios, pueden estar inclusive ubicados en diferentes zonas y mediante la arquitectura del stacking físico se va a comportar como si fuese una sola unidad. La ventaja, sobre todo, a la hora de gestionar el administrador de la red. Por otro lado, los switches de planta, como veis, los enlaces están distribuidos en los dos troncales, pero como el troncal se comporta como si fuese una sola unidad, lo que estamos haciendo es un LACP típico, pero con la flexibilidad de repartir la carga entre los diferentes troncales. El objetivo, al final, es garantizar el acceso a la granja de servidores, lo que nosotros llamamos alta disponibilidad de datos. En este sentido, si os fijáis, podemos prever que se caiga un enlace en fibra o unos enlaces contra los troncales o que se caiga un equipo físicamente. Cuando hablamos de alta disponibilidad, lo primero que nos viene a la mente es RPS o Spanning Tree o Rapid Spanning Tree. Recordamos que es un bucle controlado, un bucle que está en stand-by hasta que se pierde el enlace principal y se activa este enlace. Pero hay otros conceptos que tenemos que tener en cuenta y estos equipos lo soportan. Detección de bucles y autentificación cuando la base de datos, en este caso, por ejemplo, Radius, falla. Como os comentaba, soporta Spanning Tree, Multiple Spanning Tree y también soporta el balanceo de carga contra diferentes servidores montados, por ejemplo, como si fuese un clustering de Microsoft. El objetivo, al final, es garantizar el acceso a los datos. Bueno, aparte de alta disponibilidad, también tenemos que hablar de seguridad. En este caso, estos equipos crean una tabla con una de las cosas interesantes que me permiten estos equipos es que es capaz de crear una tabla con la IP, con la MAC y los puertos. Y cualquier modificación de estos datos, el switch va a denegar el acceso. Básicamente, controlamos quién está conectado a cada puerto y se previene la suplantación de identidad. Permite autentificar a los usuarios que acceden a la red mediante protocolos estándares 802.1X, portal cautivo y acceso basado en MAC address. El concepto es bastante interesante, es el Identity Draven Security Policy Assignment, que básicamente nos dice que las políticas de seguridad, una vez se ha autentificado los usuarios contra un radius, nos permite aplicar un perfil una vez ya identificado el usuario. Es decir, podemos crear o aplicar ACLs, accionar VLANs, control de acceso a recursos, priorización de tráfico, es decir, QoS, a una persona cuando se ha identificado contra el servidor radius. Podemos crear un perfil con estos parámetros y de esta forma preestablecer al usuario que se conecta a la red. Soporte de calidad de servicio y sobre todo un concepto muy interesante que es el AutoVoice VLAN. Cada vez más en las redes se implementan soluciones sobre IP y en este caso lo interesante es priorizar el tráfico de forma sencilla y cómoda. La parte de Switch me va a permitir seleccionar una serie de proveedores de teléfonos IP o incluso a través de la MAC del teléfono. Somos capaces de identificar las tramas de tráfico de voz y tratarlas, tratarlas como es debido, en este caso priorizándolo. Aquí hemos hablado de priorizar tráfico de voz IP, pero también de forma más habitual nos vamos a encontrar con necesidades de tráfico de vídeo, de las cámaras. Nuestros equipos también soportan NAP, Network Access Protection. Es decir, a través de Windows Server se establecen unas políticas que ha de cubrir el usuario. Por ejemplo, antivirus actualizado o un firewall activado. Si el usuario no cumple estas características mínimas, el Switch le asigna una VLAN en cuarentena y solamente le da acceso a Internet para que se actualice. Una vez actualizado y está o cumple con los requisitos mínimos, el sistema le permite entrar en la red. Soporte de Sons Defense, integración con nuestros firewalls, en el hecho de que los equipos aprenden de las políticas o de protección de los firewalls en el caso de ataques o tráfico sospechoso. Y básicamente lo que hacemos es controlar el tráfico multicast. Soporte de IP versión 6, tenemos que estar preparados para la nueva generación de Internet. Soporte Green Ethernet, hablamos de que los equipos a nivel de consumo tienen que ser eficientes. Entonces, interesantes no es solamente el consumo eficiente, sino, por ejemplo, hemos hablado del SmartFan, que es el uso de los ventiladores según la temperatura. Y otro concepto interesante es el Time-by-Spoe, que principalmente es el uso del Power Ethernet por horarios. Por ejemplo, si tenemos teléfonos IP alimentados por el cable Ethernet a través de Poe y los fines de semana no trabajamos, pues, lógicamente no es necesario tener activado esta función. Que lo único que va a hacer es consumir más innecesariamente. En esta tabla vamos a encontrarnos las diferencias entre las dos versiones de los switches de GS3120, la estándar y la avanzada. La avanzada, como es normal, tiene lo que tiene la estándar más lo que vemos en la tabla. Principalmente interesante, pues, el autobox VLAN, el soporte de detección de bucles, control de ancho de banda y en la parte avanzada, sobre todo, pues, el crecimiento de este equipo de nivel 2 a nivel 2+, con funcionalidades de rutina estático o IPv6. Entonces, ¿hacia quién va dirigida estos equipos? Pues, principalmente a la PYME española, pequeña, mediana empresa. La flexibilidad de este equipo nos va a permitir que pueda encajar en cualquier empresa, en cualquier entorno. Como tenemos dos imágenes, podremos jugar con la flexibilidad que me va a permitir esta familia. Equipos perfectos para la mediana empresa, para campus o incluso para soluciones de Metro Ethernet. En este ejemplo, vamos a ver los equipos 310020 como Core, en la solución de imagen avanzada. Como Core, pues, posiblemente necesitemos rutas estáticas, hiperversión 6 y lo que me está dando, pues, lógicamente es un stack físico, incluso con la flexibilidad de interfaces de puertos en cobre, en fibra o con soluciones PoE. En la parte de acceso, podemos encontrarnos switches de la familia Smart o incluso switches de la familia SIS Smart. Otro tipo de soluciones es utilizar la misma familia 310020, pero en su versión básica, en la estándar, y utilizarlos como equipos de acceso. En este caso, es una solución, pues, como veis, muy flexible. Puede estar tanto como Core o como equipo de acceso. Una de las ventajas, incluso pueden convivir. Podemos utilizar un Core basado en la familia 310020, hacen un stack físico entre ellos, y utilizar la familia 310020 en su versión estándar como equipos de acceso. Incluso, incluso estos equipos soportan SIM, que es Single IP y Matchment, un stack virtual. Para los administradores de la red, va a ser posible gestionar, como si fuese una sola unidad o de forma centralizada, tanto el Core como los equipos de acceso. Como veis, es un equipo que es muy flexible y nos va a dar una solución para todos los entornos que conocemos. En este último ejemplo, vemos que el switch es perfectamente compatible con una solución de gran empresa o de campus, en el cual podemos tener una solución basada en un Core central redundado de chasis, familia 7200. En el cual, por detrás, tenemos un firewall, el cual me va a dar acceso balanceado de carga o control de acceso de usuarios o incluso control de contenidos. El cual me va a proveer de la funcionalidad Sound Defense en los switches de acceso, lo cual tenemos en los edificios centrales. En la parte inferior izquierda, vemos los edificios donde encontramos los switches de planta, en el cual podemos hablar de switches tipo Smart, pero también podemos utilizar los switches de la nueva familia 3120 en modo de imagen estándar. Con su Core también en la misma familia, esto me permitiría una gestión centralizada de toda la solución. Y en la derecha, por ejemplo, vemos una solución basada en wireless switch o controladora de puntos de acceso. Vemos que los puntos de acceso están conectados solamente en esta sala, en este edificio. Bueno, estos puntos de acceso podrían estar perfectamente repartidos en toda la red y serían perfectamente gestionables de forma centralizada y controlados de forma única. Sobre todo, la ventaja que me va a aportar es la de reducir los costes operativos, lo que es el mantenimiento de puntos de acceso, controlar los canales que están usando, balancear la carga de los usuarios, failover de los puntos de acceso. Y esto es lo nuevo a nivel de esta familia 3120. Un punto muy interesante, y me gustaría terminar con la parte de servicios, es que hemos lanzado los servicios de Dering Assist DAS. ¿En qué consiste? Básicamente en servicios avanzados de reemplazo de pago. Vamos a aportar a soluciones críticas, y entendemos como una solución crítica un switch, perfectamente, cualquier tipo de switch, gestionable de la familia profesional, el cual garantizamos reemplazos desde 24 horas en EBD al día siguiente, laborables, en una categoría bronce, reemplazos en 4 horas en horario comercial, el 9x5x4 de la categoría silver, e incluso llegando a reemplazos de menos de 4 horas los 7 días de la semana, con asistencia telefónica 24 horas, los 365 días de año. Todo depende de lo crítico de la posición de este equipo. Se van a ofrecer también servicios de extensión de garantía de 3 años, ya que, por ejemplo, estos servicios son contratados de uno en paquetes de un año o de 3 años, y recordando que el 80% de los equipos de la familia Business Solutions o profesionales tienen garantía de por vida, en los equipos que no lo tengan, por lo cual son típicos Transfavors o alguna fuente de alimentación, pues tienen solamente 2 años de garantía, al contratar un servicio de 3 años estamos aumentando, extendiendo este servicio. Pero vais a ver que se puede banderizar perfectamente con el switch. Gracias. Gracias.